Y bueno, buenos días, tardes, noches, o en el momento del día en que me estén viendo, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bienvenidos al Gorin Slade. Y bueno, para qué repetir otra vez el saludo si vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno, el video de hoy es la edición número 2 de una sección que acabo de abrir este año. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál de las dos? ¿Acaso será el puño de la risa? O ¿y usted qué opina? Pues, ¿qué creen? Le dieron a la segunda opción, no es el puño de la risa, sino la sección. La primera sección que se abrió este año. Y esto es la sección de... ¿Y usted qué opina? Número 2. Dos de estos videos. ¡Wow! ¿Quién se iba a pensar que iba a llegar al segundo video de ¿Y usted qué opina? Y bueno, si ustedes se perdieron el primer video del ¿Y usted qué opina? Aquí les voy a dejar un recuadro para que vean el primer ¿Y usted qué opina? El número 1. ¿Sí? El número 1. Lo vean, comenten y le den el mano arriba también a este video, obviamente. Y se suscriban a este canal. Y bueno, el tema de que vamos a hablar en este ¿Y usted qué opina? Es sobre el SOPA, o la ley SOPA, o ley HR 3261. Sí. Es la ley que todo YouTube, Google, Wikipedia, Twitter, Facebook y cualquier otra página de las que hemos recurrido siempre frecuentemente cuando queremos hacer una tarea o vemos que publican nuestros amigos, están involucradas en esta ley SOPA, o la ley HR 3261. Y bueno, les voy a hablar de qué se trata la ley SOPA. Bueno, la ley SOPA, por lo que han oído de muchos bloggers como algunos que son este el Bananero, de Jacob Wong y de Kaeli, bueno, SOPA, sus siglas, que es S-O-P-A, que es Stop Online Piracy Act, o en traducción en español, que quiere decir Alto al Acto de Piratería en línea, o algo así. Esa es la ley SOPA, o ley HR 3261. Y bueno, esta ley fue creada por el señor Lamar S. Smith, que esta ley tiene como finalidad expandir las capacidades de ley estadounidense para convertir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través del internet. Esta ley fue mostrada el año pasado, el 26 de octubre del 2011, que fue presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y bueno, esta ley es la que quiere que el internet sea aburrido. En serio, quieren que el internet sea aburrido, sea un desastre. Y obviamente no quieren que el internet siga siendo como nosotros lo vemos, algo divertido, como un pasatiempo. Y bueno, hay otra cosa que voy a mencionar de la ley SOPA, que es algo que no me gustó y que de seguro a ustedes no les gustó, ni a ningún otro o otra persona les gustó. La hermosa ley SOPA desapareció Mega Upload. Y bueno, si ustedes recordarán, el día 18 de enero de este año, la edición en inglés de Wikipedia fue suspendida sus labores por un día, en serio, fue suspendida por un día gracias a las leyes de SOPA y a la ley que se acaba de mostrar que es PIPA. Esta ley también fue casi aprobada por Estados Unidos, que fueron propuestas por la Lamar Smith, fue traída por él a la Cámara de Estados Unidos. Y la verdad, no estoy muy contento con estas dos leyes. Lo único que quieren hacer es desaparecer YouTube, desaparecer Twitter, Facebook y todo lo que conocemos que es Internet. Y bueno, la pregunta del día de hoy es... Si la ley SOPA quiere desaparecer estas páginas, que es Facebook, Twitter, YouTube y todas las que frecuentamos, estarías en favor o en contra de la ley SOPA y PIPA. Ya saben, acá abajo dejen sus comentarios si estás a favor o en contra. Denle manita arriba a este video. Rolenlo por Twitter, rolenlo por Facebook. Síganme también en las dos redes, Twitter, arroba con el Slade y Facebook con el Slade Show. El canal, acá les voy a dejar el link para que vean el canal, vean los otros cuarenta y tantos videos, que no me acuerdo cuántos videos llevo. Pero bueno, si me escuchan de esta manera, es porque estoy un poco malillo y aparte... Y bueno, este video se termina. Se han dado casos muy fuertes de AH1N1, la influenza. Si han visto las noticias, espero que sí estén informados. Y si no, pues yo les informo. Se han dado otra vez casos fuertes de AH1N1, bueno, no tan fuertes como hace, ¿qué? ¿Dos años? Sí, dos años. Que se tuvieron que cerrar espacios públicos para tratar de evitar más contagio con otras personas. Y bueno, se están dando otra vez casos en el Estado de México, en el DF, parte del norte parece. Y yo creo que ustedes se preguntarán, ¿por qué se está originando otra vez el AH1N1? No, no, pues bueno, son los cambios de temperatura que se están dando. Otra vez se está cambiando de frío a calor y de calor a frío. Son estos cambios bruscos de temperatura. Asimismo pasó hace dos años y otra vez va a suceder este año. Pero bueno, si saben las medidas de prevención, pues háganlas. Si no, acá en la descripción les dejo como... Como...